Un partido complicado porque cuando tú metes dos goles fuera de casa normalmente es un partido que lo tiene controlado y al final metimos el rival otra vez en juego y cuando nos metieron el primer gol ha sido otro partido. Un partido raro, complicado, pero bueno, es que nos ha faltado un poco de todo, un poco de intensidad, un poco de movimiento, un poco de ganas, bueno, pero es así, a veces puede pasar un partido así, raro, como ha sido hoy y nada, ahora paciencia. Lo bueno es que no hemos perdido el partido y vamos a pensar el próximo partido. La idea es jugar con tres atrás, pero bueno, con la ayuda de los medios centros. Buscábamos ganar el partido y bueno, al final cuando tú juegas con tres atrás ha pasado eso y al final conseguimos el empate. ¿Qué te voy a decir? A veces tú tienes que buscar soluciones y bueno, con el 2-2 a mí no me interesaba y me interesaba ganar el partido. Empezamos muy bien el partido metiendo dos goles y bueno, la única cosa es que sí, si no mantienes la intensidad necesaria para seguir jugando bien y es complicado. Y después del segundo gol es lo que hicimos, bajamos un poco de intensidad, nos meten un gol y ya es otro partido. Pero era como un 4-4-2, más que un 4-2-4, porque puede parecer que era eso, pero al final es un 4-4-2. Con los dos, con los dos de arriba, quería jugar con los dos delanteros, que lo hicimos en pretemporada. Es un sistema que conocemos y bueno, nos ha salido bien la parte de la primera parte. La única cosa es que sabemos que podemos mejorar y debemos mejorar. ¿Cómo? Trabajando, trabajando, siguiendo trabajando y intentar que eso no nos pase más. Nosotros hicimos un buen inicio de partido, metemos dos goles y luego bueno, nos relajamos un poco. Lo sabemos antes del partido que íbamos a hacer un partido sin público, que había que meter la máxima concentración, que bueno, lo hicimos al inicio del partido, pero no en todo el partido.